Y atención a todo el país, si usted no lo vio. Hace unos minutos en el día le hemos hablado de esta casa donde operaba un lugar de juegos de forma clandestina, sí, de forma ilegal. Martín Colque ha llegado hasta esta zona. ¿En qué zona exactamente, Martín? Y danos las características, por favor. Bueno, estamos en la zona de La Moyurina, esta es la calle Fray Tomás. Y en este lugar específicamente es donde funcionaba. Esta casa de juegos es muy próximo que existe un bloque de viviendas militares. También hay que mencionar aquello. Estamos en la zona de La Moyurina. Y esta vivienda tiene ciertas características. Primero, las cortinas que se utilizaban para cubrir los ambientes, evidentemente, durante todo el día. Y otro elemento que nos llama la atención es que cambiaron el color de la reja. Y de toda la parte externa. Antes era celeste, ahora es negra. Se dieron el trabajo de hacer aquello. No hemos encontrado cámaras de seguridad próximas. Sí hay una valla de seguridad, de alambre, de cerca, una cerca eléctrica, como se puede apreciar también. Y bueno, en este lugar es donde se encontraron las 13 máquinas. Dos características que hay que mencionar. Son personas de la tercera edad las que acudían a este lugar y las traían en un bus a los interesados para que puedan permanecer horas de horas en este punto, justamente, jugando o bañando. Martín, si uno camina por esta zona y pasa por esta vivienda, ni se imagina que dentro había una casa ilegal de juegos, ¿no? No, para nada, absolutamente nada. Pero sí lo que debió llamar la atención poderosamente de los vecinos, por eso hay algunas viviendas que tienen cámaras de seguridad, te muestro a continuación. La de al lado, por ejemplo, tiene cámaras de seguridad. Es que lo que le llamaba la atención es que lleguen en un bus, ingresen personas de la tercera edad y lo hagan a cualquier hora del día, ¿no? Bueno, sí, un buen apunte el que tú haces. Lo cierto es que en este lugar funcionaba esta casa de juegos, así, de forma camuflada, clandestina, escondida. ¿Y por cuánto tiempo? No lo sabemos, ¿no, Martín? Ahora, tú decías hace un momento algo importante. Es posible que no sea el único lugar. Es posible que también en viviendas particulares se hayan habilitado otras casas de juego. ¿Cómo están los operativos, los controles, Martín, para cerrar, por favor? Aquí interviene de manera importante el vecino. El vecino es el que debe alertar a la autoridad del juego si ve estas cosas irregulares. Y eso es lo que ha pedido la propia autoridad del juego. Porque como se camuflan en viviendas particulares que pueden parecer realmente muy normales, muy convencionales, pues es necesario que los vecinos estén alertas sobre lo que pasa en su vivienda, principalmente en la zona norte, oeste y este de la ciudad, Bania. Es importante lo que dices, ¿no? Los vecinos, estén alertas, por favor. Es posible que en su zona, en su barrio, esté pasando esto. Una casa de juegos, clandestina, en una vivienda. Y mire, a plena vista no parece tener nada ilegal, pero sí, dentro había máquinas. Y personas de la tercera edad se dedicaban al juego, juego de azar. Gracias, Martín, por la información ocurrió en Cochabamba. Hay más.